¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Cómo han decorado la casa! ¡Oh, qué bonita! ¡Les está quedando, Leia! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía, qué fuerte! ¡Hala! ¡Los chupavijas! ¡Han tenido gusto! ¡Ja, ja, ja! ¿Sería un guarro? Mirad lo que hay. ¿La basura aquí? Es que siempre... Voy a ver dónde está. Estoy oyendo algo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Pues qué voy a hacer aquí, que me entero que estabais malos y he venido. ¿Qué os pasa? ¿Tienes llaves? Claro. Tenemos llaves, yo, la Carmen, el Santi, todos. ¿Qué os pensáis? Por si me he harto de picar. Pero escucha, ¿qué haces aquí? Otra vez. ¿Tú eres peloncho o eres un chupavija? ¿Y esta cama te la has comprado tú? Claro que me la he comprado yo. ¿En serio, Leia? Pues sí, ¿qué os pasa? A ver, que te voy a tocar si tienes fiebre. Pero mamá, ¿de cuándo has venido? Pues... ¿Cuándo he venido, dices? Pues hace un rato, estoy picando y nadie me queda a abrir. Ay, ¿qué os pasa? Me encuentro mal. Oscar, pero... Me voy a morir. ¿Ves? Que ya, que ya. Porque no me has llamado. Pero mamá... ¿Por qué no me has llamado? Con todo el trabajo que tienes, ¿no tengo que cuidar yo al niño o qué? A ver, ya lo puedo cuidar yo. No, tú no lo puedes cuidar. Oscar, tío. No, no, porque tú eres todavía muy joven, no eres una madre. ¿Ah, que te has traído? A la perra. Sí. ¡Hola, mi niño! Ven, cariño, ven con el niño. Me estoy muriendo, Leia. Me te quiere el nene. Me te quiere el nene, sí. Pero... ¿Qué pasa? Aquí tendréis otra cama, ¿no? Para que Oscar se vaya. ¿Cómo? 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 Hombre, yo voy a dormir contigo, ¿no? A ver, mamá, espera tu momento. Mamá, son las nueve de la noche y ¿a qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha traído, joder? Yo con mi coche y con la bella. La taita atrás. Escúchame, una pregunta. Con su arner. ¿Y tú por qué me miras así de chupavija? Hombre, pero te estoy mirando así porque me encuentro mal, quiero dormir con tu hija, estoy en mi casa. Está malito, mamá. Por eso que tú te vas a la habitación, te das un caldito, que nadie te va a molestar allí. Y yo mañana, buena mañana, o no, a medianoche te pongo otra vez el telométro y ya está. Y el viva polusa aquí. Es que no hay más. Sí, es que no hay más. Sí, es que he venido a ayudaros. No. ¿Y será? Bueno, un momento, mamá. No, no me vuelvas a decir ahora que me vaya para cotillear vosotros. Que no voy a cotillear, que no sea, no voy a cotillear en un momento. Es que me voy a llamar a tu madre, le voy a decir que yo para qué he venido aquí. Pero es que eso digo yo, para qué has venido aquí. Porque me da la gana. Entonces, ¿qué me estás contando? Lo que yo quiera, yo cuento lo que yo quiera. Si tú me entiendes mal, me entiendes mal. Mira, a mí lo único que me parece. Venga, voy a probar esto, a ver. Hostia. Uh, anatómica, ¿eh? Uff. O es que no te ríes. Es que yo me río, pero porque, mira. La Leia me ha hecho ilusión. A ver. Me está chupando el panillo. Mamá, es que solo está el sofá. Me quito los zapatos, ¿eh? Para meterme en la cama. Muy bien. Escúchame un momento, no hay más cama. ¿Por qué no hay más cama? Hay un sofá. Bueno, pues, el sofá. Si quieres te lo enseño. ¿Sofá? No, si creo que ya lo he visto. Es que lo primero que he entrado. Oye, sí, un momento. Ven, ven a ver si te las puedes apañar. Ven. ¿Cómo? Pruéjate y pruébalo. Que no, que no, que no me voy a ir al sofá yo, ¿eh? No me voy a ir al sofá. O sea, lo pude yo, pero pruébalo por si acaso. Que no es ni el por si acaso, ni el por si acaso. Eso es la maleta que yo me hago siempre, la del por si acaso. Por si me tengo que quedar aquí, mate un mes. Oscar, dime la verdad. No, cierra la puerta. No, no, no. Mi amor, le has dicho... Yo ya sé que tú te encuentras mal y que necesitas una mami. Amor, pero que yo te puedo cuidar. ¿Pero tú te crees que yo le hubiera velado a tu madre y no a la mía? ¿Y cómo? Porque mi madre tiene coche. ¿Y qué más me da? La mía le paga un bus o un nave o un cabizaje siquiera. ¿Entonces por qué llamas a la mía que es muy pesada? ¿Por qué no la llamo yo? Shh, no, queridas que es tarde. Mira, lo único que me hace ilusión es que ya ha venido tu perro. Ay, es verdad, mi princesa. ¿Qué? ¿Cómo sabe que me encuentro mal? Es la única que me quiere. Escúchame. Madre, yo no sé si ha venido a cuidar. No, Oscar, es que sabes que es el problema ahora, ¿no? Yo no, 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 no sé. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? A mí el tiempo ya me da igual. Tu madre es como una flor. A veces va para un lado y a veces a otro. No lo entiendo, es un girasol, me ha aprendido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No la tragamos? Hombre, si quieres echarla, a mí me da igual. Coge la cámara, vamos a ver el momento con ella. ¿Qué? Que estoy cansado, mi amor, quiero estar contigo. Escúchame, que está cansado. Mira, que estás viendo la cara de enferma que tengo con los puños de la segunda dosis y mi perra no sabe bajar de la cama. Mira porézica. Coño. Escúchame, estoy mareado, no quiero grabar, no quiero tener una cámara en la mano. ¿Qué es esto? El sofá del comedor que me lo traes. ¿Y por qué no estoy de tantas maletas? Te he dicho que es por si acaso. ¿Cómo que te has traído el sofá del comedor? ¿Que el sofá del comedor no se abre, mujer? Sí que se abre. Yo he hecho así, he intentado, pero no puedo. Entonces le da un golpe fuerte y mira. Una cama, tío, mira. Me he encontrado la almohada. Mamá, ¿qué has hecho, eh? Ah, me estabas vacilando. Yo me he encontrado un sofá en el comedor. Yo no he especificado si era un gris o uno rojo. Amor, te lo he quitado. Sí, ¿qué haces? No estaba ahí, no estaba ahí el sofá. Me he visto que en la habitación de la Leia. Ah, claro, mira, claro. Te decía yo que volvía a perro. No, a perro. Oye, ¿de qué vas? He escondido, escondido, para que no lo vierais. Pero mira, su punita. Escucha, mamá, tenemos que hablar de una cosa. Y es de las llaves. No puedes entrar cuando te dé la gana en mi casa. Me he picado. Ya, me da igual. Te he puesto un WhatsApp. Pero como yo aquí en Andorra no tengo... Entonces, ¿cómo me has puesto WhatsApp? Pues por eso me he dado cuenta que no iba, que no salía. Y digo yo, reloj, 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 reloj. Yo entro. ¿Os he picado? No me habríais tampoco. Es que no me habríais. Y digo yo, oye, tengo que entrar. Yo lo sé, que yo sé que he hecho mal en entrar, pero tú no te estás. ¿Por qué me hablas de tanto de la cámara? Es que te quiero en los ojos. Ah, vale. Escucha vos, me entro. Toma. A ver, si todo lo que hago lo hago mal. Mamá, escucha. Todo lo que hago lo hago mal. No, mira. Si vengo a cuidar al niño, si vengo a cuidarte a ti. Vale, ven a cuidarte, ¿vale? Si vengas un niño y me llames para cuidarlo, lo va a cuidar ni te la canta ahora. Te dejo que vengas aquí a cuidarme y a cuidar a Oscar porque estaba malito. ¿Estás enfadada porque has visto tres maletas para el tiempo que yo quiera, hija? ¿A cuántos días? Bueno, yo me he traído tres maletas. Y dieciséis pares de braga, pero que yo me la, tú y tú no te preocupes, o me compro más o yo la lavo cada noche, ¿eh? ¿Cuándo me ha puesto? O le doy la vuelta, me da igual. Pero yo voy a estar aquí a estas que os recupereis. Escúchame, me encuentro mal. Mira, mira, ¿sabes qué, mamá? Uy, esto, ¿y esto? Tanta ropa. ¿Ves cómo tengo que venir? Mamá, escúchame. Le decimos que sí, tío. ¿Mamá? Un momento, mamá. Ya está, mi vida. Mamá, le decimos que sí, punto. Esta se queda una noche, o dos, o tres, y ya está. Pero si yo le he dicho que sí, ya. Cuando ha venido, si ya tu madre, mira, ni me molesta, ni nada. Pero, escúchame, en mi casa no hay normas. Vale. Yo estoy malo, tengo fiebre, pero tengo instinto de hombre. ¿Qué le pasa? Yo que se dejara. ¡Olí! Escúchame, ya tengo la cena pa' ti. Muy sana y saludable. Vaya, esto es mal. ¿Qué es el Burger King? El Burger King. No, King Kong. Burger King. King Kong. Va, 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 ¿qué es lo que hay? Oye, a mí no es así que me vuelva a ir, ¿eh? Pues, pues, pues. Pues, es que ¿quién te ha invitado? Eso. ¿Lo? Lili, escúchame, que hay un McDonald's. No, 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 me da igual. ¿Cómo? ¿Va, siéntate ahí? Pues no. ¿Cuál es la mía? Ah, es una que quiere. De verdad. Esta es la mía. No, espérate un momento que la vamos a mirar. Parrilla esta pa' mí. Esa, ¿por dónde ve con doble queso? No, esa es mía, la de la gisela. No, yo tengo doble queso que he puesto yo. Que no. Esa es la mía, me la vas a evitar. Que no. No, esta es la gisela. ¿Esta es la mía? Pesao. Esa es mía. No, no, esta es la mía. No, no, esta es la de la gisela. Mira, tú le vas a dar. No, no. Porque aquí pone pata de la suplen con suplen, que son las que he pedido. Y tú has pedido las normales. Y tú te has puesto el extra de pepillillo. Pero me viene con tu madre. Se ha chisté con pesao. ¿Ahora qué? A ver, es que ya estoy cansada, ya estoy cansada porque, porque me pongo negra, ¿eh? Contigo. Oye, Oscar, mamá, ya. ¿Esta boba jola que es? ¿Cero? ¿Tú has visto? ¡Hostia! ¡Ketchup! ¡Mucho ketchup! Hostia, está rico, ¿eh? Eh, al final te ha gustado, ¿eh, Lili? ¿El qué? Mmm. ¡Buah! Si te pegué la que te gusta, que yo sé que te gusta. ¿Qué dices tú? No has pedido la que me gusta. ¿Cuál te gusta? Te caiga. Tu barrija. Cuando le diga a tu madre una vez que no verás. No. Oscar. 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 ¿Sabes? Bueno, esto ha llamado a la foto de la entrevista. Bueno, yo quería esto. Bueno, ¿podemos cenar empando ya? No. ¿Has probado este pollo? ¿Lo más pido que...? ¿El pollo? En relación con tu madre. ¡Puah! ¡Ja ja 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 ja! No por mi parte, ¿eh? Por la tuya. ¿Le puedo pegar un plástico? No. No. No me encuentro bien, Lili. Te encuentras bien para lo que te da la gana, ¿sabes? No, yo no me encuentro bien. A ver, un pollo, Héctor. Está un poco frío. A mí no me gustan las jorras calientes. Acostumbrate a comer estas jorras. ¿Qué te pasa? Últimamente chían mucho. Y tú estás muy sordo. ¡Hola! No, no estoy sordo. ¿He dicho? Que si podemos tener la fiesta también. Es verdad. Pero si hay que tener paro. O sea, el que me está todo el rato ahí, pim, 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 pim. Dándole. Tú no me quieres nada. Claro que no. Esto también no me encaja encima de aceptar. ¿Y esta guapora que es Andorra no crees? Pues no sale igual. Ya estamos. Con poca educación. Me quitan la tele para cenar. Tú con el móvil. Pues a ver lo que te le da gana. Perdóname. Vengo, mi callejaje. Vengo. Mi gran hermano. Mis tentaciones. Todo. Estamos calientes. Soy malo. Vamos a comer callado. ¿Vale? Es imposible. ¿Vale o no? A ver qué te has pedido, chupapija. ¿Esto? ¿Esto es goma ahora mismo? ¿De dónde le han traído esto? ¿De Barcelona a España? He dicho callados. Sabe la medicina. Mamá, medicina. ¿Qué he dicho? Callados. A ver si no voy a poder hablar tampoco. No lo estoy discutiendo. Sabe la medicina. Medicina. ¿Y qué he dicho? Otra vez. ¿Esto qué es? Un arroz de cebolla. Esto es un calamar redondo de toda la vida. Calamar es a la romana. Come que están muy buenos. ¿A que sí? Esto es a la cebolla. Pues claro. Si te tienes miedo que es cebolla. Ya me está buscando. No. Mamá. Ya. Me está buscando. Ya. Me está buscando. Me está buscando. Amor. Vente con la leña. Amor. Vente con la leña. Oh. Me da un. Cebolla. Que pasa a mi niño. Que pasa. Vamos a dormir ya. Que. Tienes sueño. Que tiene que haber de dormir la leña. A ver. A ver. A ver. A ver. Mamá ni nada. Venga. La. 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 A casa de los secretos. No. Estamos pidiendo. A mi me da igual lo que estoy pidiendo. La casa de los secretos y punto. Mamá. Estamos pidiendo. Me da igual. Solo hay una tele. A ver. Me he comprado una para mi habitación. Pero mi hija le chupa a mi hija. Pero quien tiene que ser. El banco de España. De verdad. A mi me da igual. Yo vengo a casa de mi hija. Y tiene que. Tengo que tener las comodidades. Que yo te pongo en mi casa. Yo no tengo tele en mi habitación. Si la tienes. Si no la quieres enchecar. La enchufeas. Es verdad. No. Es tele. Que la puso mi marita en forma de... Ya está, no siempre estás igual La casa de los secretos Y punto ¿Pero esto qué es? Que no voy a ver USKU Que no me entere nada Que vais por la cuarta temporada y yo no estoy ni la primera La tercera Me da igual, a mi no me lo chistes ¿Cuánto dura esto? Hasta las 2 y 10 de la mañana Si señor, que hora es, las 11 y 20 Dejadme el sofá, os lo pido Tú me dices una frase en tu casa Que tú le des por ahí, ¿eh? Si se lo quería tocarle el pietecito No, le querías hacer para que me hiciera bien rabiar No, no Me voy a hacer eso Escuché Pues estabas aquí el pietecito Ah, y otra cosa, ¿eh? Mi cama está pegada en tu pared, ¿eh? Bueno, he tocado las paredes y hacen como Así, así En este ruido, que yo he dado un ruido Es mi cama Me de Es mi casa Y cama de mi hija Si, si, y de tu hija Y si Hay algún ruido Que la he partido yo por ahí Mira, Gisela Uy, cállate, cállate, cállate Que no Mira, madre mía la que se está liando en la casa, chaval Mira, mira la vara Madre de Dios ¿Dónde van? Ah, se armen Ya pero lo habéis fijado Yo me voy a dormir Madre mía la que se está Uhhh Ahora, ahora Chupapija Se piensa este Lo va a venir aquí A sacarme el otro y con la mamacola Ja, 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 ja Tú Venga, yo Ya te voy a largar a otra habitación Que ha quedado mi hijo Venga, fuera Informa Recorded Flores En 71 Un 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 Un